La primera característica de un servidor Escuche, todo mundo quiere ser líder A todos nos gusta estar a cargo de alguien O de algo O de un proyecto O de un ministerio Pero lo que tiene que haber detrás de nuestro corazón Es siempre el corazón de un líder Alguien que quiera servirle a los demás Para que alguien se beneficie De lo que Dios nos ha dado Porque Dios nos puso en medio de un mundo Que necesita Gente que tenga corazón de servidores El problema es cuando Cuando queremos servir Y poner condiciones para servir Y anteponemos nuestros propios intereses Ah, yo sirvo, pero sí Pero no es fácil desarrollar el corazón de un servidor A veces es fácil encontrar líderes Pero no siempre es fácil encontrar servidores Dice la Biblia que Elías va pasando por allí Y se encuentra Eliseo Y dice que Eliseo tiene doce yuntas De bueyes Con los que está arando la tierra La primera característica De un hombre De una mujer Que tiene corazón de siervo Es que su situación financiera Sea buena o sea mala Nunca le estorba para servir a otros Porque no es pobre el que no tiene para dar Es pobre el que no sabe dar Porque el más pobre de los pobres Sabe compartir siempre con alguien más Hay experimentos sociales que se hacen en las redes sociales Y a veces hermanos Hay hombres y mujeres que se hacen pasar por Por personas en necesidad Por homeless Y van por la calle pidiendo ayuda a los demás Y la gente que va pasando por allí bien vestidos Tus zapatos nuevos Son los que menos les ayudan a hacer A veces son los homeless Los que menos tienen Los que meten su mano al bolsillo Y sacan un dólar o sacan cincuenta centavos Porque el corazón de un hombre De una mujer que sabe dar No se mide por la cantidad de dinero que tiene Eliseo es un hombre rico Porque en aquellos tiempos No cualquiera tenía doce yuntas de bueyes Doce No dos ni tres, doce Es un hombre con capacidad económica Pero cuando pasa Elías por ahí Dice la Escritura que le va a poner el manto encima Y dice la Escritura que Eliseo Va a dejar todo lo que tiene Y se va a ir a seguir a el profeta Elías A Eliseo no le estorba la riqueza Pablo escribe en Filipenses capítulo 4 verso 12 Dice yo sé vivir en abundancia Y yo sé vivir en escasez Más todo lo puedo en Cristo que me fortalece Sabe hermano a veces es más fácil vivir en escasez que en abundancia Hay gente que sabe Sabe vivir mejor cuando no tiene nada Que cuando Dios lo bendice Hay gente que le cambia el corazón Cuando Dios lo bendice Y dice la Escritura Yo sé vivir en los dos Sé vivir en abundancia Mi corazón no cambia cuando tengo Pero también sé vivir en escasez La Biblia nos habla La parábola del buen samaritano Dice la Escritura Que un hombre estaba golpeado a la orilla del camino Dice la Escritura que pasó el sacerdote Pasó el Pastor Jonathan López Y lo miró en necesidad Y lo miró engolpeado Lo miró golpeado, herido y lastimado Pero iba apurado al culto Iba apurado al servicio Tenía una agenda demasiado apretada Que no lo podía detener La gente siempre me dice Pastor no quería molestarlo Yo sé que usted siempre está ocupado Mi respuesta siempre ha sido la misma Independientemente de lo que la gente piense Mi respuesta siempre ha sido la misma Siempre, siempre, siempre estoy ocupado Pero nada es más importante para mí Que ayudarlo a usted No importa que tan apurado yo esté No importa que tanto trabajo Usted piense que yo tenga Se lo digo desde ahorita y desde el púlpito Nada es más importante para mí Que ustedes Y el día que usted me necesite Nada más dígame Porque tengo muchos dones Pero el de adivino no se me da Yo no sé adivinar sus problemas No lo sé interpretar Cuando usted tiene cara de triste Soy tan malo para interpretarla Que yo pienso que está enojado conmigo Y entonces no le puedo ayudar Y pasa el pastor Y pasa el sacerdote Y no hace nada por aquel hombre Porque está apurado Recuerdo una persona Que llegó a la iglesia A mi casa Cuando vivíamos enfrente Hace muchos años Y llegó y tocó la puerta de la casa Y yo abrí Y me dijo Oiga, usted es el pastor Jonathan López Y me dijo ¿Estás el pastor Jonathan? Y me dijo Me dice Traigo muchos problemas Y necesito hablar con usted Y entonces Yo traía una agenda muy apretada Y recuerdo que le dije Lo siento Hoy no puedo atenderle Y le dije Pero le puedo atender mañana Si usted gusta Y esta persona dio la vuelta Y me dijo Yo entiendo pastor No se preocupe Yo entiendo Pastor I understand Hicimos cita Pero el siguiente día Y entonces Se iba a subir a su carro Y yo vengo cruzando la calle Y me dice El Espíritu Santo Atiéndela ahora Y antes de que La persona se vaya Hoy le alcanzo Y le digo Discúlpeme Dígame ¿En qué le puedo servir? Y entonces La atendí en mi oficina Oré por ella La llevé a los pies De Cristo Se entregó a Jesucristo Su familia Se entregó a Jesucristo Y hoy Hoy le tenemos En la iglesia Todavía Cuando te atreves A servir a alguien Tú no sabes El impacto Que estás teniendo En la vida De esa persona Me llamó una persona En días pasados Y me dice Pastor estoy pasando Por un gran problema Pasando por medio De una situación Familiar muy difícil No es de la iglesia Vive en California Y entonces Estuve ministrándole La palabra Y al final De la conversación Hermanos El corazón De esa mujer Estaba regocijado Ministrado Feliz Porque no tiene Que ser de la iglesia Para que tú y yo Le sirvamos A los demás Hay alguien Que dice Amén hermanos Dice la escritura Que pasó El sacerdote Pero llevaba Demasiada prisa Hermanos Pero dice la escritura Que pasó Un samaritano Dice la escritura Que pasó Por ahí Lo levantó Lo cargó Lo llevó Con el doctor Le pagó Al doctor Le dijo Atiéndelo Y cuídalo Y dice La Biblia Que le dijo Y si algo Te queda debiendo Cuando yo regrese Vengo Te lo pago Alguien da Gloria a Dios Por el corazón De un hombre De una mujer Que sabe servir El sacerdote El sacerdote Estaba demasiado Apurado El buen Samaritano El que todo Mundo Despreciaba Se ocupó Mejor Del que Estaba Herido Y lastimado Y dedicó Su tiempo Dedicó Su dinero Para llevarlo A donde Estaba La necesidad Eliseo Tiene Doce Yuntas Pero hay algo Que me llama La atención Y él Tenía La última Se ve La segunda Característica De un Hombre De una Mujer Con corazón De servicio Es una Persona Que liderea Con el Ejemplo Nunca está Esperando Que los demás Hagan algo Por él Cuando se trata De hacer algo Él es el Primero Cuando se trata De poner manos A la obra Siempre va a ir Adelante No le importa Si los demás Apoyan Igual O no Siempre Un corazón Que sabe Que tiene corazón De siervo Va a ir Adelante Eliseo Tiene dinero Eliseo Es un hombre Rico Él podía Sentarse Solamente Mirando A la distancia Y decirle A los trabajadores Tú me haces Esto Y tú me haces Esto Y tú haces Aquello Y ir sentarse A revisar Facebook Todo el día Pero Eliseo No Eliseo Es de los Que va Siempre Adelante Recuerdo Cuando llegué A pastorear Esta iglesia Una de las primeras Cosas que hicimos Ady se debe De acordar Fue que Los líderes De la iglesia Dijeron Pastor Vamos a Hacerle una Limpieza General A la iglesia Y citamos A los hermanos Y a las hermanas Y se empezó A hacer Limpieza General Y ese día Era un sábado Y yo llegué Empecé a poner Mis guantes Traer ropa De trabajo Y iba Listo A trabajar Uno de los diáconos Me dijo Pastor No, no, no Usted es el pastor Usted vaya A la oficina A trabajar Nosotros Nos hacemos Cargo De todo Le dije No, 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 no No me quite La bendición De servir Siempre El líder Tiene que Ir adelante Poniendo El ejemplo Nunca Se liderea Desde atrás Siempre Se liderea Desde adelante Marcándole El paso A la iglesia Marcándole El paso A los trabajadores Marcándole El paso A los demás Diciendo Mira Aquí vamos Juntos Hay un dicho Que dice Si algo sale Mal Es mi culpa Si algo sale Más o menos Es porque Todos lo hicimos Pero si algo Sale bien Es porque Ustedes lo hicieron Ese es el corazón De un líder El corazón De un líder Que es servidor Siempre Siempre Lidera Con el ejemplo Número tres Dice Y Elías Pasó Y pasando Elías Por delante De él Echó Sobre él Su manto Entonces Dejando Eliseo Los bueyes Vino Corriendo En pos De Elías He came running After Elijah Fíjese lo que dice Entonces Dejando Y luego dice Vino corriendo Diga conmigo Vino corriendo Sabe que hermanos A mí me tratan Mucho mejor De lo que yo merezco Donde quiera que vaya Ahora que fui a Guerrero Un pastelote Por mis 50 años Ya casi llego a los 51 Y me estaban celebrando A mí Dios me ha rodeado De gente que me bendice A veces me siento Muy mal Porque Porque digo No, no haga eso Hay un hermano David Barajas Del estado de Washington Cuando yo voy A predicar Y administrar Al estado de Washington David Barajas Es un hombre Dueño De una compañía De construcción Es un hombre Próspero hermanos Bendecido Y ese hombre Deja todo su trabajo Y cuando yo voy a ir Él va por mí Hasta el aeropuerto Oiga me trata Yo no merezco Que me trate así El hermano David Cuando yo llego Al aeropuerto Él se baja Corriendo Y se asegura De abrirme la puerta Para que yo Pase Carga mi maleta Donde quiera Que yo voy David Lleva mi maleta Le digo David Mira Aquí hay para quererte Pero es su corazón De servidor Pero es su corazón De servidor Pero es su corazón De servidor Y no importa lo que yo Necesite o quiera Él siempre está ahí Y me llama a la mañana Pastor ¿Qué tal descansó? Y me deja en el cuarto Del hotel Me lleva bebidas Sin alcohol Aclarando Me lleva comida A las horas que dice Que me va a recoger Me recoge Me lleva a los mejores Restaurantes No me deja pagar Ni un solo cinco La última vez Que fuimos Iba mi esposa David y yo Y nos dijo Pastor Lo quiero llevar De compras Y me llevó A los centros Comerciales De Seattle De Seattle Y entramos A una de las tiendas Más famosas De marcas buenas Y me dijo Pastor Agarre lo que quiera No hombre Yo me agarré Echando No no es cierto Porque nunca lo haría Nunca lo haría Y me miró Mirando Una chamarra Realmente Yo la estaba Mirando En lo que mi esposa Y David Compraban Para ellos Pero yo pensé Dije Que agarre Mi familia Ropa Y yo Yo me le voy A adelantar Yo voy a ir A pagarla Para cuando yo llegue Yo no estoy pagando Y este hombre Me miró Mirando aquella chamarra Costaba Arriba De 300 dólares La pura chamarra Él agarró Se la llevó A la caja Le compró A mi esposa Y a David Le compró La chamarra Agarró otra chamarra De la misma marca Me la puso ahí Un suéter Le compró Tenis A David Y surtió De ropa A toda Mi familia Y Es el corazón De un siervo Es el corazón De un hombre Ese día Ese día Él pagó Ahí más de 600 dólares De ropa Para mi familia Y yo me sentía Avergonzado Ya en racha Nos fuimos A la tienda De Nike La misma cosa Y la misma cosa Es el corazón De un siervo Dice que Eliseo Dejó Los bueyes Siempre Hay gente Mal pensada Es que Erra el pastor Nada Quiero enseñarle Los principios Bíblicos Para que Usted No me sirva A mí Le sirva A alguien Y saque De su corazón Un corazón Que sabe Poner Siempre A los demás Para servirle De acuerdo A su capacidad De acuerdo A lo que Dios Le ha bendecido Una comida En un restaurante Ahora que Estábamos En la junta Chihuahua Fuimos a comernos A un cono De nieve Y llegó Un hombre Ebrio Borracho Mal vestido Pidiendo Una maruchan Para comer Una maruchan Es todo lo que Quería Nadie le hizo Caso Pero el pastor Maturino Él sacó Un billete De su bolsa Se lo dio A una persona Que estaba En la caja Le dijo Por favor Comprele Una sopa Maruchan A ese hombre Que está en la bicicleta Y entonces dije Ese es el corazón De un hombre Que sabe servir Pastor Maturino Firma sus escritos Con el mesero De Dios Y los Devocionales Que él escribe Le pone abajo El mesero De Dios Es el corazón De alguien Que sabe servir Es como Eliseo Deja sus bueyes Pero va Corriendo A ver Que necesita Las demás personas Es el corazón De un hombre De una mujer Que sabe servir Número cuatro Y dijo Te ruego Que me dejes Besar a mi padre Y a mi madre Dice Eliseo Le dice A Eliseo Le dice A Elías Y luego Te seguiré La cuarta Característica Su vida familiar No es un estorbo Para servir No le estorba Servir A los demás Puede tener La mejor familia Del mundo Y tiene un corazón Para servir Puede estar pasando Por el problema Más fuerte De la vida Pero tiene Un corazón Para servir A los demás Tiene un corazón Para servir A los demás Ahora que estaba En Chihuahua Me llamó Una hermana Y me dice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en Chihuahua Y dice Quiero que vayas Al Home Depot Y le compres Un taladro Con estas características Y me mandó Una foto Quiero que se lo compres Al pastor De Matachik Y le dije Con gusto voy Me fui al Home Depot Y había opciones Y tenían una oferta Una oferta Por $3,000 Luego estaban Los otros Taladros De mejor calidad No era mi dinero No estaba en mí Decidir Era la petición De alguien más Así que agarré El teléfono Y le llamé Le dije Oye Está esta opción Esta opción Y esta opción Y este vale tanto Y este vale tanto Y este vale tanto Me dijo Agárrale El mejor El de mejor marca El que tenga La mejor garantía Dijo Si lo vamos a hacer Vamos a hacerlo bien Porque es el corazón De una mujer Que sabe servir A los demás Y le agarré Un DeWalt Y se lo llevé Y el corazón El rostro Del pastor Se iluminó Me dijo Me estaba Necesitando Mucho De donde vino La bendición De una mujer Que salió Corriendo Para decir Voy a bendecir La vida De ese pastor En Mataná Y no le importó Pagar más de Doscientos dólares Por un taladro Para ese pastor Siguiente característica Es Dice la escritura Que Eliseo dijo Te ruego Que me dejes Besar A mi padre Y a mi madre De su vida Familiar Ya había pasado Por ahí Perdón Su vida Familiar No es un estorbo Y le dijo Elías Fíjese Lo que le responde Elías Están conmigo Hermanos Le dijo Elías Ve vuelve Que te he hecho Yo ¿Cuántos le hubieran Dicho Elías ¿Por qué me habla así? Elías le dice Ve Vuelve ¿Qué te he hecho yo? Cuando yo leo eso Digo Elías ¿Qué grosero eres? ¿Qué grosero eres? ¿Qué grosero eres? Elías Pero Eliseo no es sentido ¿Sabe qué dice la Biblia? Mi Biblia Bienaventurados los humildes Porque jamás serán ofendidos Elías es humilde Perdón Eliseo es humilde Elías le ha contestado No de la mejor manera Pero Eliseo no dice Uy eso que es el pastor Eliseo Sabe interpretar correctamente Las palabras De Elías A veces uno como pastor Dice ¿Y si se ofende? ¿Y si se enoja? ¿Y si se enoja? Y uno dice Ay, ay, ay Hay que tratarle así Con pincitas Eliseo no tiene Un problema De sentirse ofendido Elías le dice Ve En otras palabras ¿A mí qué? ¿Quieres ir con tu papá? Ve con tu papá Eliseo dice La escritura Se fue Tomó un par de bueyes Y los mató Con el arado De los bueyes Coció la carne La dio al pueblo Para que comiese Y esta es la siguiente Característica De un hombre Que tiene corazón De siervo De una mujer Que tiene corazón De sierva Es generoso Y sirve con alegría Generoso Y sirve con alegría Oiga Eliseo Antes de seguir A Elías Mira A la gente Que está alrededor De él Y dice Vamos a hacerle Fiesta Y agarra Aquellos bueyes Los mata Manda a traer Mariachi Eso lo dije yo No lo dijo la Biblia Manda a traer Mariachi Y hace una fiesta Y hace una fiesta Porque tiene El corazón De siervo Tiene el corazón De un líder Dice Y después se levantó Y fue tras Elías Y le servía La palabra hebrea Que se traduce Servir Quiere decir Que era su Asistente Y ese es el corazón De un hombre De una mujer Que tiene corazón De siervo Siempre sabe Servir A los demás No importa Quien sea Sabe servirle Siempre A los demás Dice Elías Venía Con Eliseo Aconteció Que cuando Quiso Jehová Alzar Aquí estamos En Segunda De Reyes Ya Capítulo Trece Dice Perdón Segunda Segunda De Reyes Capítulo Dos Y dice Y Aconteció Que cuando Quiso Jehová Alzar A Elías En un Torbellino Elías Venía Con Elías De Gilgal Y dijo Elías A Eliseo Quédate Ahora aquí Porque Jehová Me ha enviado A Betel Y Eliseo Dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no Te dejaré Tres veces No una Tres veces Va a tratar Elías De deshacerse De Eliseo Tres veces Y las tres veces Le dice La respuesta De Eliseo A Elías Es Vive Jehová Y vive mi alma Que no te dejaré Y esa es La siguiente Característica De un hombre De una mujer Con corazón De ciervo Es persistente Y no cambia Es persistente Su corazón De servicio No cambia Siempre está Dispuesto Ahí Elías le dice Quédate aquí No te voy a dejar Elías Elías le dice O le vuelve a decir Eliseo Quédate aquí Por segunda ocasión Vive Jehová Y vive tu alma Que no Te dejaré En el verso 6 Le vuelve a decir Elías Te ruego Que te quedes Aquí Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Corazón Corazón Que tiene Eliseo No va a cambiar Porque Elías Le habló En la manera Incorrecta Eliseo No está Ofendido Y sentido Con Elías Porque tres veces Se quiso Deshacer De él Las tres veces La respuesta De Eliseo Es la misma No te dejaré Porque quien Tiene corazón De servidor No se deja Ofender Por nada Ni por nadie Cuántos le hubieran Dicho A Elías Si quieres Hay quien dé Pero no quien Ruegue Yo si Si quieres He tratado De servirte Y tú Tres veces Te has tratado De deshacer De mí Si quieres Yo no te voy A estar rogando Menos que Elías Era un hombre Rico y poderoso Eliseo Perdón Podría haberse Regresado A trabajar A la tierra Con sus padres Que eran ricos Y Elías Se quiere Deshacer Tres veces De Eliseo Y dice No Yo voy a estar Aquí para Servirte Elías Porque el corazón De Elías Es el corazón De un hombre Que sabe Servir Sin condiciones El problema Es cuando Queremos servir Y poner Condiciones Para servir Y anteponemos Nuestros propios Intereses Ah yo sirvo Pero si Y Eliseo Eliseo Es Es un hombre Leal Eliseo Es un hombre Leal A Elías Aunque Elías Se quiere Deshacer De él Eliseo Dice No Porque soy Leal A ti Y como es Difícil Encontrar Gente Leal Porque la mayoría De la gente Es leal Siempre Cuando Se haga Lo que ellos Quieren Deja de ser Leal La lealtad Loyalty Es parte De un hombre De una mujer Que sabe Servir Es parte De un hombre Y una mujer Que sabe Servir Es difícil Es difícil Encontrar La lealtad Pero Eliseo Es leal A Elías Una de las cosas Más difíciles Del ministerio Es Tener que Sufrir La deslealtad De alguien La deslealtad Hermano Cuando Por enfrente Se da El abrazo Y la sonrisa Pero por atrás Se hacen Cosas secretas Detrás De la persona Eso se llama Deslealtad Se llama Traición Se llama Infidelidad Ayer le decía Hablando Con mi hermana Dinora Le decía La infidelidad Infidelity Entre hombre Y mujer Mujer y hombre Between a woman And a man Stains Y la dignidad Y la dignidad De hombre Y la dignidad De mujer Eso también Es infidelidad Cuando mancha Y contamina El testimonio Se mancha Con algo Con algo que se llama Infidelidad Moisés va dirigiendo Al pueblo De Israel Moses Moses is guiding The people Of Israel María Y Aarón Mary And Aaron Se involucran En el They get involved In the Whispering I know it doesn't Happen here Glory to God Pero Le pasó a Moisés But this happened To Moses They started To gossip They started To talk about Moses Behind his back Eso es Deslealtad That is Unloyalty Y nada Más doloroso And there's Nothing more Painful Que un amigo O una amiga That a friend Or a friend Sean desleales A la misma That they be Unloyal Y Aarón And Aaron And Mary Van a hablar En contra They were Speaking against De Moisés Moses Hiding from Moses Que fuerte Verdad Que fuerte Que fuerte Cuando Él o ella Se encuentra Cosas Que no Quería Encontrarse Ahí That you find Things that you Didn't want to Find Que fuerte That is strong Porque hay Deslealtad Because there's Unloyalty Y la deslealtad Ocurre a todos Los niveles And loyalty Comes in all The levels En el ministerio In ministry En las amistades Friendship En el matrimonio Matrimonio La deslealtad Unloyalty El corazón De un hombre De una mujer A heart of a woman Or a man Que tiene corazón De servidor That likes to serve Es como Eliseo It's like Elijah No te dejo I'm not going to leave you Eliseo Quédate aquí Elijah stay here No me voy I'm not going to go Eliseo Quédate acá Elijah Stay over here No te dejaré I will not leave you Eliseo Quédate acá Elijah Stay over here I will not leave you What is so beautiful The loyalty It is beautiful Loyalty I went to Chihuahua To visit One of my best friends We grew up together We ministered together Su esposa Era mi mejor amiga His wife Was my best friend Después Cuando ya nos casamos When we got married Ellos y yo Éramos Los matrimonios Éramos mejores amigos Sus hijos Se referían a mí Como tío They would tell me Like uncle His children Su hija hoy Tiene Treinta Y Treinta Años She's about Thirty years old Y me ve Y se me tira Al cuello Como si fuera Mi hija And she grabs me From the neck Like she was My daughter Y ahora llegué A visitarlos Mi amigo Se llama Rafael Raygoza And I went to visit Him His name is Rafael We went to go Eat together He says I want to see you I told him I called him And so we went And ate together And we called A su hija Desde ahí Desde el restaurante And then from the restaurant We called his daughter Tiene treinta años Ella sabe que yo No soy su tío And she's thirty years old And she knows I'm not her uncle Ella lo sabe Perfectamente Pero es la lealtad De una amistad Que nos ha unido Por años y años Que nos unido Por años y años Que bonito Cuando nos ensucia La amistad Cuando no la ensuciamos Hermano Con conversaciones Que no deben De existir Con juicio Porque cuando Cuando hablamos De otra persona Estamos haciendo Juicio Sobre esa persona Y el único Que puede hacer Juicio Es Dios Todos los demás No tenemos Calidad moral Para hacer juicio De los demás Solamente Dios El liceo El liceo Le dice No te dejaré Verso tres Y saliendo A el liceo Los hijos De los profetas Que estaban En Betel Le dijeron Fíjese lo que Le dicen Los hijos De los profetas Sabes que Jehová Te quitará Hoy Quitará Hoy a tu señor De sobre ti Es decir La gente de afuera Le está diciendo El liceo Sabes que Hoy será quitado Elías del camino Que tú eres El siguiente Al mando ahí Y le dice El liceo A ellos Y el liceo Si lo sé Calladito Se ven más bonitos El liceo No se dejó Endulzar El oído Por las voces De los profetas Calle Espere que Las cosas sucedan David ha sido Ungido Como rey De Israel Dios ha Desechado A Saúl Por rey De la nación Ya David Sabe Que él Va a ser El siguiente Rey He knew He was Going to be The next King Nobody Had any La bendición De Dios Está Sobre el Nuevo Rey And the Blessing Is over The next King Y cuando David Tiene La oportunidad De deshacerse De Saúl And when He has The opportunity To get Rid of Saul Because Saul Quería Matar a David Because Saul Wanted to Kill David David Dice lo Siguiente David Says Líbreme Jehová De levantar Mi mano Contra el Ungido Le escribí Una carta A una persona Y se la mandé Y se la escribí Con todas las letras Y se las mandé Y le dije Absolutamente Todo el Daño Que había Provocado Y me aseguré Que cada palabra Fuera escogida Y aquella persona Solamente Justificó Sus acciones Pero nunca Pudo Nunca Supo Decir Lo siento Mucho I'm sorry Me equivoqué I made a Mistake Nunca Supo Decir He never Can Say that Lo siento I'm sorry Siempre Responsabilizó A alguien Más They would Always give Responsibility To somebody Else Porque No Tenía Humildad Because He wasn't Humble No Tenía Humildad He wasn't Humble Y el Liceo Le dice Los Profetas And so Elijah Tells The Prophets Vamos Go Y les Dice Calle He Says Be Quiet David Tiene A Saúl Están En La Cueva David Has Saw In The Cave Saúl Se Ha Quitado Su Manto Lo Ha Dejado En Algún Lugar Donde David Está Cerca David Solamente Arranca Un Pedazo Del Manto Le Corta Un Pedazo Se Va De Ahí Y A La Distancia Le Grita Al Saúl And From A Distance He Screams To The King Saúl Le Dice Mi Señor He Says My Lord Saul That Was The Heart Of David He Sabe Que El Siguiente Rey He Knows He Is The Next King And He Tells Saul My Lord Because His Heart Was Humble Jehovah Has Given You In My Hands He Told him But Liberate Me Jehovah Raising My Hand Against You Wow Wow Because The Heart Of David Was The Heart Of Someone That Serves David Is The King That Serves From The Nation Of Israel King That Serves Say With Nate He He Has A Heart Of Serving When They're Bringing The Act Of The Covenant He Was Dancing And Praising God Glorificando Al Señor He Was Glorifying God And His Wife Tells Him You You're Shaming Yourself In Front Of Everybody But David Didn't Care And David Says I Will Become More Shameless For Jehovah Because David's Heart Was A Heart Of A Siervo Of A King That Had A Heart Of Serving His Nation And They Continue To Tell Elijah The Prophet Son You Know That The Lord Is Gonna Take Elijah From You Your Master He's Gonna Take Your Master From You Today They Tell Him And He Says I Know Call Be Quiet Almost The Characteristics Of Someone That Has A Heart To Serve The Bible Says The Third Time That Elijah Told Elijah To Stay There And He Says I Will Not Leave You Dice In Verse 6 And Then Both Of It Says In Verse 6 50 Of The Prophets Came They Stood At The Distance And They Stood By The Jordan River And Taking Elijah His Rope He Took His Rope He Hit The Waters And The Waters Opened Up And Both Walked Through Dry Land And When They Walked Through Elijah Told Elijah Ask For Whatever You Want That I Do For You Before I Am Taken From You And Elijah Told Him I Ask That You Give Me A Double Portion Of Your Spirit Over Me And That's Another Characteristic Of Someone That Wants To Serve He Is Always Looking For The Anointing Of God In His Life Always Elijah What Do You Want Me To Do For Give Me Your Double Portion Of What You Have Hard Thing You Have Asked For Difficult Thing You Have Asked For But If You See Me When I Am Taken From You It Will Be Given To You If You Don't You Won't Have It If Not It Doesn't Happen Say Not No If The One That Doesn't Know How To Be A Good Second Will Never Be A Good First Will Never Be A Good First That's Why Elijah Tell him If You See Me When I'm Taken You Will Receive What You Want But If Not You Will Not Receive It That's Terrible While They Were Speaking That They Were Going A Chariot With Fire Came Separated Both Of Them He Went Into A Whirl Into The Heavens And While Elijah Saw Him Going Into The Heavens You Claim Father Father Carro De Israel Car Chariot Of Israel And His Chariot Of Horses And Never Again He Saw Tomando Sus Vestidos Lo Rompió En Dos Partes Y Con Esto Termino Verso 13 Alzó Luego El Manto De Elías Que Se Le Había Caído Volvió Separó A La Orilla Del Jordán Tomó El Manto De Elías Golpeó Las Aguas Y Dijo Dónde Está Jehová El Dios De Elías Where Is The Lord Of Elijah Y Así Que Hubo Golpeado Del Mismo Modo Las Aguas And The Same Way He Divided The Waters They Split Across Again Y Pasó Eliseo And Elijah Passed Through In Dry Land Say With Me Golpeó Del Mismo Modo Las Aguas And He Struck The Waters The Same Golpeó Del Mismo Modo The Same Way The Waters Y Ese Es El Corazón Otra Característica De Una Persona Con Corazón De Siervo Sabe Imitar Lo Bueno Sabe Imitar Lo Bueno Muy Fácil Imitar Lo Malo Pero Eliseo Hizo Exactamente Lo Mismo Que Elías Había Hicho Exactamente Igual Porque Tenían Corazón Humilde Y Ya Vimos Y Él Podía Decir Si Mi Líder Lo Hizo Así Yo Tengo El Corazón Y La Humildad Para Hacerlo Igual Porque Hay gente Que En El Afán De Ser Diferente A Mí Esas Cosas A Vez Me Dan Risa Porque La Biblia Dice Que No Hay Nada Nuevo Debajo Del Sol Gente Que En El Afán De Ser Diferente Yo No Soy Igual Yo Quiero Hacer Las Cosas Igual Yo Te Aseguro Que De Algún Lugar Lo Copiaste Te Lo Prometo Que No Hay Absolutamente Nada Nuevo Debajo Del Sol Y Elías Yo No Tengo Problema Si Lo Aprendí De Él Lo Hago Igual Agarro El Manto Y Pah Porque El Corazón De Un Siervo Sabe Entregarse Sabe Servir Siempre A Favor De Los Demás Este Hombre Del Video Con El Que Comenzamos Entregó La Vida De Su Hijo Para Que Drogadictos So Drug Addicts Para Que Personas Enojadas People That Were Mad Para Que Personas Golpeadas Y Heridas Que Iban En El Tren Salvaran Su Vida Un Acto De Servicio A Personas Que No Se Lo Merecían There's People That Didn't Deserve That And I Repeat Fue Un Acto De Servicio A Personas Que No Se Lo Merecía Y Si Ustedes Se Fijaron En El Video Póquese Sobre Sus Pies Por Hombre Se Queda Debajo De El Ve Pasar El Ferrocarril Y Él Está Llorando Y Está Quebrantado Los Que Van En El Tren No Saben The Ones That Are In The Train Don't Know The Sacrificio Que Ese Hombre Acaba De Hacer The Sacrifice That That Man Just Done And They Don't Know That They Are Alive Is Because That Man Put His Son's Life So They Can Have Life That Is Serving Someone You Know What The Bible Says And If God No Escatimó A Su Hijo Didn't Take Less Of His Son He Gave His Son Hijo Por Nosotros For Us That Is The Greatest Act Of Serving That We Can Know Nobody In The Train Gave Value Nobody Told That Man Thank You Porque El Que Sirve No Está Esperando Que Le A A Grat Su Corazón Está Roto His Heart Is Broken Because He Lost His Son But He Done For Others To Be Blessed We Are Part Of A Society Brothers And Sisters There's A lot In Problems Of Drugs Alcoholism Family Problems Divorcio Divorce And God Put Us There So We Can Serve Them I Am Not Asking You To Do Anything For Me This Week But I'm Going To Give You Guys Some Homework Do Something For Someone Else Do Something Sometimes There's Those Small Details Maybe It's A Grocery Bag Or Maybe Some Shoes For Somebody Else Or $20 For Someone That's Going Through A Difficult Time In Mexico But Do Something For Someone This Week Invite To Your Home Or Pay For His Food In The Restaurant But This Week Do Something For Someone Because God Has Put Us In The Middle Of This World That The People That Have A Heart To Serve And That's Where And Dice La Biblia Ser Imitadores Ser Imitadores De Cristo Haya Pues En Vosotros El Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús El Mismo Sentir Que Hubo En Cristo Jesús Sanó Paralíticos Le Regresó La Vista A Los Ciegos Couldn't Walk He Restored The Sight The Ones That Couldn't See He Would Help The Ones That Couldn't Hear He Would Liberate People That Were Demonized Wherever He Would Go When There Was Opportunity To Serve Someone He Would Do It Where There Is An Opportunity To Serve Do It To